Buenos días amigos y vecinos de Vitacura. Aquí les contaremos de noticias, novedades, panoramas, dónde ir, qué comer, teatro, actividades en el parque y mucho más. Bienvenidos a todos los que les gusta disfrutar de la ciudad y de nuestra comuna. Mi nombre es Sebastián Puga y aquí comienza un nuevo capítulo de Conectados. En Vitacura nos preocupamos por los niños, por eso invitamos a todos a disfrutar de nuestras plazas que se llenarán de color y entretención durante este otoño. Sábado 26, La Bandita Alegre, Plaza Corte de Apelaciones. Todas estas actividades son con entrada liberada. Para más información pueden llamar al 2240-3652. Para las traperas y traperos, para los que les gusta ahorrarse unos pesos, para los que siempre tienen un espacio para una pilcha más, para ustedes es esta noticia. Se viene la primera feria de ropa usada en 2014. Esto será el sábado 26 en la sede Vitavecino, ubicada en San Félix 1318. Además, el miércoles 30 comienza Festín Barroco, el ciclo de música antigua con el concierto de Esperanza Restucci y conjunto. Esto será el miércoles 30 a las 19 horas en la sala Vitacura. Para los amantes del aire libre y de la buena vida en la ciudad, los dejamos invitados al ciclo Sol de Invierno para disfrutar de buena música en las plazas, paseos y parques de Vitacura. Sábado 26, Santiago Hot Club Jazz, Plaza Raúl de Vez en Nueva Costanera con Rodrigo de Quiroga. Y como ven, abril se viene cargado de actividades para toda la familia en Vitacura. Bueno amigos, nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de Conectados. Recuerda acompañarnos en nuestras redes sociales. ¿Quieres proponernos un tema para el próximo capítulo? Te esperamos en vitatvonline.com y visita www.vitacura.cl y súmate a nuestra comunidad. Fanpage oficial de la Municipalidad de Vitacura www.facebook.com.com En Instagram, arroba Vitacura, slash bajo. En Twitter, arroba Muni Vitacura. ¡Nos vemos!